Hola, bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Priscila y hoy vamos a estar haciendo el ¿Qué traigo en mi mochila o qué tengo en mi bolsa 2019? Los videos pasados iguales a estos se los voy a dejar por aquí arribita para que vayan a verlo. Y bueno, por aquí está mi mochila o bolsa. Yo la verdad esta la uso diario. Y miren qué bonito este detalle que le tengo aquí detrás. Es un lacito, es de una amiga, de la colección de una amiga que se llama Aurora, la colección. El Instagram de ella se los voy a dejar por aquí. Está súper súper chulo, de verdad, sus colecciones. Y bueno, voy a comenzar diciendo que yo estaba loca por una cartera como esta, pero las que aparecían de leather no me gustaban porque el leather se acaba de una vez. Y obviamente no me iba a gastar 200 dólares para una mochila que iba a usar todos los días. No. Entonces es como de un material que no es leather. No sé. Es como si tuviera textura. No sé, no sé explicar qué material es esto. Pero bueno, me gustan mucho, mucho estos detallitos que tienen por aquí, pero son puros detalles. O sea, miren, lo abres y no hay nada. O sea, no puedes meter la mano para ninguna parte. No son bolsillos. Pero al menos le da un toque súper bonito a la mochila. Y bueno, vamos a abrirla. Vamos a ver qué tengo por aquí. Cuando la abre se ve algo así. Se abre así. Así. Ok. Entonces, lo primero que tengo es una libretita. Una libretita donde anoto mis apuntes de cualquier clase. No tengo como divisor ni nada. O sea, esto es simplemente apuntes y ya. Y aquí tengo el lapicero que utilizo. Este lapicero tiene varios colores. Lo segundo que tengo por aquí es esta bolsita donde tengo, pues, cosas, necesidades de la mujer. Tengo aquí toallas. Sanitarios. ¿Verdad? Tengo una manita limpia. Tengo otra. Esta es como una toallita. Y tengo también toallitas para... Ustedes saben. Y servilletas. Me gusta tener eso siempre en la cartera porque de verdad que te saca de apuros. Lo siguiente que tengo por aquí es mi monedero. Súper lindo. Me encanta el color. Este seguro ya lo conocen. Me salió bastante bueno. Todavía está vivo. Lo siguiente que tengo es una crema. Una crema normal sin olor. Porque yo no sé por qué. Yo no sé. Pero comienzo a estornudar muy, muy feo. Cuando me pongo cosas como de olor así muy fuerte. Ya les voy a contar. Siempre que me daba las manos tengo que ponerme crema después. Entonces esto nunca va a faltar. Entonces, cuando estoy delante de la gente como que me da cosa sacar esta crema que huele como... A señora. Ahora... Claro, porque no es como que no tenga olor. Realmente. No es como que no tenga olor. Es como si oliera señora. Dios. Entonces tengo esta que huele como a... Uy. Huele súper rico, pero comienzo a estornudar mucho, mucho, mucho después de esto. Lo siguiente que tengo por aquí es este cepillito. Tengo aquí un mini cepillito para tenerlo ahí por si acaso. Si me tengo que peinar rápido. Luego tengo este espejito. Es de Frida Kahlo. Miren que lindo. Me gusta mucho. No vayas a ver nada por ahí. También tengo aquí una manita limpia. Vamos a taparle ahí la marca, ¿verdad? Esta es una manita limpia. Que esta sí ya es un poquito más normal porque la que tengo está... La otra que tengo está bastante aguadita y es bastante bien. Ok, ya en el centro no tengo nada, pero adentro hay un bolsillito. Y ahí tengo mis audífonos del iPhone. Este es del iPhone 7. Y por eso tengo otros audífonos. Porque no sé por qué hacen los audífonos que no se pueden utilizar en otro lado, que no sé el iPhone. ¿Por qué? Dios. Gracias. Tengo un... Licky Paper. Un lapicero, por si acaso. Mi chapstick, que no puede faltar nunca, nunca, nunca. O sea, yo soy amante de esa cosa. Es a cada rato. Yo incluso tengo uno aquí en mi habitación y uno que siempre está en mi cartera porque si se me queda... Ya. También tengo este adaptador que es para poner los audífonos que no son de iPhone, de ese iPhone específico, para ponerlo en el iPhone. También tengo una cadena. Obvimos eso. Y por aquí tengo mis llaves. Que miren esto, qué lindo mi llavero. Lo amo. Es como una cámara, pero también es un reloj y sirve. O sea, realmente es un reloj y es una cámara y lo amo, de verdad. Y lo último que me faltaría por enseñarles, que está aquí adentro siempre, es mi cargador, pero ahora mismo estoy cargando mi celular, así que copiemos eso también. Y listo, esto es todo lo que traigo en mi mochila este 2019. Y déjame saber en los comentarios qué siempre, siempre, siempre debes de llevar tú en tu mochila o en tu bolsa. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Bye. Muah.